Vamos sobre el barrio ¡Aquí, al saldante! ¡Un único abrazo! ¡Para Chocicuga! ¡Mírame bonito, hijo! ¡Sube al frente! ¡Sube al frente! ¡Ahora! ¡Esa noche! ¡Aquí, al frente! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! Ya no quiero llorar No quiero sufrir No me voy a alejar Para que vivir Tanto a tu lado Si ya no hay amor Ya no es el amor Lo que sentimos nosotros Es sólo la costumbre ¡Y como la vuelta, mi gente de Puebla! ¡No! ¡Sube al frente! ¡Y arriba en América! ¡Un besito más! ¡Para el caballero de izquierdo! ¡Sube a un lado! ¡Dicen! ¡Sube a un lado! ¡Ales Liguera! ¡El famoso! ¡File su gráfica! ¡Un voto! ¡Un famoso de España! ¡Aerba! ¡Un avión! ¡Un avión! ¡A ver! ¡Un avión! ¡Esas noches veint Kemb healing en Chaguicúa! Marco Sanito, el super estrella. Mi compadre, Marco Mendoza. Y las gaceras. Van las luces bonitas, chicos. Luces blanquitas 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 Andrés y la dinastía, dignidad, sonido, antes Se va en la cumbia Ya no, ya no, no quiero más Sufrir, sufrir, sufrir Y olvidar todo nuestro amor Que se fríe, por ti Sé que no será tu más Y sacarte en mi corazón Sabrosito, sabrosito, sabrosito Y olvidar nuestra situación Ay, sí, sí Veremos en esa canción, damas y galleros Continuamos adelante en la línea de lo que es Pues se le vayan tradicionalmente las patatas